Hola gente, este es un aviso especial para toda mi audiencia del canal Taller de Corte y Corrección. Hoy, hoy, es jueves 28 de noviembre, estoy presentando en la CEA 25 noches de insomnio 3. Se cierra la trilogía y yo quiero verlos a ustedes allá. Les dejo toda la data, hasta luego, lo hacemos con todos. Muchas gracias. Gracias.